Hola a todos, bienvenidas al canal. En el video de hoy les voy a estar mostrando todas las cositas que recibí en mi boxy charm, así que espero les guste este video. Si les gusta, denle manita arriba y compártanlo. Si quieren estar un poquito más en contacto conmigo, hacerme preguntas, pueden seguir por mi Instagram. Voy a dejarle todos los links abajo en mis redes sociales como acostumbro y comenzamos. Bueno, el otro producto es esta crema de It Cosmetics, se llama la Confidence in a Cream. Y en lo personal, a mí me fascina esta crema, yo la he utilizado anteriormente, ha sido parte de mi cuidado de la piel y me super encanta porque me hidrata bien la piel. Mi piel no tiene ninguna reacción alérgica a este hidratante. It Cosmetics pone ingredientes que son muy buenos en sus productos, así que esta crema está catalogada para todos los tipos de piel. Me la voy a estar aplicando en toda la cara para que puedan ver cómo es el efecto que hace la piel y luego de esto me voy a estar poniendo la base y nos vamos a mover al otro producto. Bueno, y el próximo producto en la cajita es este iluminador líquido de Laura Geller, se llama el Dude Dreamer Droppers en el tono Ballerina. A mí en lo personal me encantan los iluminadores en crema, vamos a ver cómo funciona encima de mi maquillaje. Me lo voy a estar aplicando en los puntos altos de la cara como regularmente hago y vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Me lo voy a poner aquí en mi nariz. Esto es rápido porque se está secando. Y como ya sé que funciona bastante bien encima del polvo, voy a volver a poner más porque a mí me gusta en lo personal que mi highlight se vea súper intenso. Y así es como luce. Me gusta, no es súper potente como el que yo tengo de Iconic London, que es súper potente. Tú te lo pones e inmediatamente lo difuminas, se ve súper, se ve súper glaseado. Este se ve bonito, no estoy diciendo que se ve mal. Pero es subecito y lo más que me gusta es que lo puedes trabajar encima de polvo y no remueve el maquillaje como algunos otros iluminadores líquidos que mueven el maquillaje cuando te los pones. Bueno, lo próximo en la cajita es el Beauty Big Bang Gel Eyeliner. Gel Eyeliner y así es el botecito. Y el delineador es en el tono chocolate. Voy a hacer una línea de gato y vamos a ver cuán buena es la consistencia. Y no sé si pueden ver, pero este gel está súper duro. No sé si es que está demasiado seco, estoy presionando la brocha y... Presiono la brocha y miren lo que pasa, no sale el producto bien. Y como pueden ver, no voy a poder hacer la lista porque este liner soquea. No es bueno. Bye. Mi próximo producto en la cajita es este labial mate de Kat Von D. Este es en el tono Sanctuary. Súper lindo, me encanta el empaque. Miren qué chulito. Entonces obviamente tengo el labial puesto, me lo voy a quitar y vamos a probar este. Y vamos a ver cómo luce. Y vamos a ver si me gusta este labial. Bueno y así es cómo luce el labial. Tengo que serles bien honestas. Al principio pensé que no me iba a gustar, pero ahora que me veo aquí en la pantalla, me gusta cómo se ve. Y entre más se seca, se va oscureciendo mucho más. Se siente súper cómodo en los labios. Fue bastante fácil de aplicar. Esta es la primera vez que uso un labial líquido mate de Kat Von D. ¿Qué ustedes creen a mí? Me gustó. Y por último tenemos estas dos mascarillas para la piel. De Tula Skincare, esta es la Bright All Night Energizing Sheet Mask. Así es como lucen. Me encanta el empaque. Miren qué bonito. Yo amo todo lo que es holográfico. Es como que me pierdo. Súper cool. No las voy a utilizar ahora. Pienso utilizarla después en la noche. Y les dejo saber en la cajita de descripción si me gustaron o no. Soy amante en el cuidado de la piel. Y veremos cómo estas mascarillas funcionan en mí. Se los dejaré saber luego. Bueno y con esto culminamos. Me gustó absolutamente todo. Menos el delineador en gel brown. Que era una roca. Así que con excepción de eso. Siento que la cajita este mes fue bastante buena. Me encantó el labial. La crema hidratante de It Cosmetics. El iluminador de Laura Geller. Y las mascarillas estas que las voy a probar después. Estoy segura que me van a encantar. Yo amo todo lo que esté relacionado con skincare. Y bueno nada. Espero les haya gustado este video. Si recibieron algo diferente en sus cajitas de Voxysharm. Déjenme un saber abajo en los comentarios. Y las veré luego. Mua.